La procuradora Margarita Cabello dijo que hay posibles irregularidades en las órdenes de libertad otorgadas a los voceros de paz designados por el gobierno nacional. Entre tanto, un juez de Popayán negó el beneficio a otros jóvenes de la lista. Las supuestas irregularidades habrían ocurrido en la liberación de Esperanza Bermeo y Santiago Márquez el pasado 22 y 23 de diciembre. Quien firmó esa orden de libertad es la coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, persona que en principio consideramos que no tiene competencia para ello. Y recordó que los representantes de la Procuraduría deben ser citados a las diligencias ante los jueces de control de garantías autorizados para emitir órdenes de captura. Ya oficiamos al Consejo Superior de la Judicatura a efectos de plantear una queja. Por otro lado, en Popayán, un juez negó la libertad de Álvaro Andrés Duque y Bremen Inestrosa, designados como voceros de paz, argumentando que no cumplen con los requisitos establecidos en el decreto. Están vinculados a varios procesos penales en la ciudad de Popayán. Los hechos son de febrero de 2022, fueron capturados en el 2022. Los procesados son investigados por la invasión de inmuebles privados en zona rural de Popayán. Gracias. 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 Gracias.